A la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en las Tunas, les sobran razones para llevar adelante un trabajo político ideológico positivo en la provincia este año. El 55 aniversario de la victoria de Playa Girón y el 90 cumpleaños de Fidel, entre otras fechas de importancia, serán inspiración para celebrar diversas actividades. Para ellos será imprescindible la presencia de muchos organismos, los cuales se reunieron para firmar los planes de trabajo conjunto con la Asociación de Combatientes. Llevó a cabo actividades importantes durante el 2015 en su interrelación con la comunidad y la escuela. Siempre hemos pensado que esa historia viva que nosotros tenemos todavía, que camina y que puede poner su ejemplo en ocasiones, se llega más fácil o se entiende más fácil cuando usted lee un libro, porque usted lee y no puede preguntarle, pero le pregunta a qué hora saliste, cuando llegaste. Entonces, esas y otras muchas actividades nosotros cumplimos y estamos seguros que se van a cumplir muchas más tareas que en el año 2015. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.